Este fin de semana los usuarios del sistema de agua de las parroquias cuencanas de Tarqui y Victoria del Portete se reunieron para analizar la propuesta del gobierno en torno a la presencia de la compañía minera IAMGOLD e insistieron en su expulsión. Algunos de los integrantes del sistema de riego conocieron cada uno de los detalles de la propuesta del gobierno. Para ellos es una burla. Aseguran que el 4 de julio en Quito el presidente Correa se comprometió a suspender la concesión si encontraba irregularidades, por lo que resolvieron. Para nosotros en ningún momento acertamos 3.000 y 2.000, lo que queremos es que les ocurra a nuestras alturas. Porque ahí está la vida de todos nosotros. Ellos consideran que no se consultó nunca al pueblo y esa sería razón suficiente para suspender el permiso. Los comuneros no quieren que se reduzca la concesión, esperan el desalojo de la compañía IAMGOLD y amenazan. Además cuestionaron el informe de la Universidad de Cuenca. Se aseguran que la comisión integrada por el presidente Correa tiene pruebas contrarias que demuestran contaminación y la fragilidad del terreno ante la minería a gran escala. Hernán Samaniego, Televisión Teleram.